Máquerule Póngale la mano al pan Pa' que sude Póngale la mano al pan Máquerule Póngale la mano al pan Pa' que sude Pim pom pan Máquerule Pim pom pan Máquerule amasa el pan Y lo vende descontado Máquerule Ya no quiere Que su pan sea fiado Póngale la mano al pan Máquerule Póngale la mano al pan Pa' que sude Póngale la mano al pan Máquerule Pim pom pan Máquerule Pim pom pan Máquerule Pim pom pan Máquerule Máquerule no está aquí Máquerule 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 Pim pom pan Pa' que sude Pim pom pan Máquerule Pim pom pan Máquerule A ver Máquerule 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 Gracias.